Desde la tarde del pasado domingo 22 de septiembre, el FOBIAL procedió al cierre de dos tramos de la carretera panamericana para remover la capa asfáltica. Uno de los bloqueos vehiculares comienza desde el Instituto Técnico Emiliani hasta el Trebo y el otro desde el Mesón de Goya hasta la séptima avenida norte en Santa Tecla. Que es el que nosotros estamos observando en este momento, que comprende desde Capres hasta lo que es la Conexión de las Delicias, estaría básicamente cubriendo tres meses, digamos que de aquí a diciembre estarían entregando el primer tramo. Pese a las rutas alternas que han puesto a disposición las autoridades, el tránsito vial colapsó la mañana de este lunes 23 de septiembre sobre el Boulevard de los Próceres, Monseñor Romero e incorporación a la séptima avenida norte, calle Chiltuipán y Redondela el Platillo en Merliot. Algunos ciudadanos se mostraron desorientados ante la poca información acerca de las paradas de buses y buscaban cómo desplazarse a pie hacia sus destinos. Bien difícil, cuesta. ¿Desde dónde viene? Desde arriba. ¿Desde dónde viene caminando? Desde, de la pasarela, pero... ¿Y qué piensas del cierre de la carretera? Está mal, está mal. A las dificultades viales se sumó la protesta de vendedores informales en las cercanías de la Ceiba de Guadalupe en Antiguo Cuscatlán. Ellos exigían a las autoridades que habiliten un carril que permite el paso de autobuses por el tramo en reconstrucción para poder comercializar sus productos. Las autoridades del FOBIAL justificaron las obras diciendo que son de beneficio para la ciudadanía. Nosotros como comerciantes, nosotros como comerciantes nos salen afectados también. No hay público y no hay usuarios de transporte público a quienes podemos vencer. Como pueden ver, el cierre se ha hecho de aquí para allá, no tenemos los negocios, los tenemos guardados. Ahorita como el carril habilitado está establecido para abajo. Miren los comercios como están allá. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, que nos apoyen, nos colaboren en ese aspecto. Esta es una carretera que tiene más de 30 años, que no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Y al final cuando las vías no tienen el estado que deben de tener, indirectamente todos pagamos eso. Eso así es, cuando las carreteras están malas. Vamos a hacer una evaluación ahorita, créanmelo. Es complicado dejar un carril, no les estoy diciendo que no. ¿Saben por qué? Porque la vida de las personas que están transitando por ahí, corren riesgo. Recuerde que las rutas alternas que puede tomar son el Boulevard Monseñor Romero, Calle Jabalí, Boulevard El Hipódromo, Avenida La Capilla, Calle Chiltuipán, Calle Antigua Montserrat y Boulevard Merliot, entre otras. Para ElSalvador.com, Marvin Romero.